Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Resfani Hercule 6x6 y como dice el título aquí, con más de 1000 CV y 13 G motrices bueno, como sabemos este SUV norteamericano, el cual es el más salvaje, ya vio la luz, el cual posee un bloque Demon debajo de su capó y protección antibalas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante las últimas semanas la marca automotriz Resfani Motors mostró algunos teasers de su próximo proyecto se trata de una camioneta pick up de 6 ruedas que promete ser el vehículo más fuerte y capaz hasta la fecha creado por esta firma automotriz estadounidense bueno, se está hablando aquí del Hercule 6x6, el cual ya vio la luz y ha dejado a todos con la boca abierta bueno, las imágenes oficiales de este coloso todoterreno muestran que esta pick up llamada Hercule 6x6 presume de una parte frontal inspirada en el gran reclamo de este fabricante automotriz, es decir el Tank con unos faros estilizados y una parrilla iluminada también se puede apreciar un capó abultado, unos pasos de ruedas totalmente llamativos y como no, posee 6 ruedas envueltas con unos neumáticos de 37 pulgadas que están diseñados para conducir off-road bueno, como sabemos esta camioneta también fue equipada con una barra de luces LED con alta intensidad montada en la parte del techo una, bueno, su parte posterior única con una caja de 2,38 metros y barra deportiva de metal esculpido que están disponibles en una gran variedad de acabados, incluido el bronce que se ve en las imágenes junto con esta información por dentro esta máquina todoterreno 6x6 es como un Jeep disfrazado bueno, destaca por ejemplo el sistema de infoentretenimiento Alpine el cual posee una pantalla de 9 pulgadas compatible con aplicaciones como por ejemplo Apple CarPlay también posee una tapicería de cuero Napa que también posee asientos premium y un tapizado de antes bueno, con respecto a la sección mecánica esta máquina sigue los pasos del modelo Tank y utiliza los profulsores que ofrecen, por ejemplo que ofrece la marca Jeep especializada en todoterreno de lujo con sus modelos Ranger y Gladiator y que como sabemos Jeep es una subsidiaria de FCA o sea Fiat Chrysler Aeromobiles por cierto, el comprador puede encontrar un bloque tipo V6 Pentastar que tiene como cilindrada 3,6 litros y tiene como potencia 289 CV y como par máximo tiene 356 Nm y también posee y también se puede encontrar un motor turbodiesel tipo V6 de 3 litros que tiene como potencia 260 CV y como par máximo 600 Nm pero claro, todavía hay dos motores más dentro del catálogo que prometen emociones más fuertes por ejemplo, está el bloque el bloque, el profulsor Gemi tipo V8 de 6,4 litros el más descafeinado con su potencia de 507 CV bueno se dice esto porque la joya de la corona es una versión altamente mejorada de su bloque sobrealimentado tipo V8 de 5,2 litros que impulsó al automóvil deportivo Challenger SRT Demon Resfani realizó alguna que otra modificación con su motor de manera que ahora tiene ahora cubica como cilindrada 7 kilos y posee pistones árbol de levas y bielas forjadas gracias a estos cambios esta misma máquina es capaz de tener de arrojar sobre la hacia la carretera nada menos que una potencia nada menos que una potencia de 1.318 CV y también y también tirar un par máximo de 1.341 Nm bueno los tres primeros profulsores se van a ofrecer con una caja de transmisión tipo automática de 8 marchas o una manual de 6 marchas mientras que el tipo V8 de 7 litros solo va a estar disponible con una transmisión de 8 velocidades torque fleet 8 HP 95 que está heredada de la camioneta RAM 1500 TRX y bueno independiente del tren motriz que se pueda seleccionar todo viene con un sistema de tracción total en cada una de las 6 ruedas y permite al conductor de este vehículo cambian entre los modos 6x2 6x4 6x6 bueno esta bestia de tres ejes está sustentado con un chasis tradicional o dicho de otra manera uno compuesto por largueros y travesaños además posee una suspensión de clase mundial creada en colaboración con Fox Racing y unos y posee unos ajada no unos ejes TANA 60 bueno gracias a gracias a gracias a esto este modelo SUV también promete unas aptitudes ofro bastante destacadas además la marca también va también ofrece una versión military es decir militar que se distingue por su carrocería blindada con sus cristales a prueba de balas y más de 20 características de seguridad de alta tecnología bueno entre ellas se destacan unos neumáticos antipinchazos así como también un tanque de combustible autosellante protecciones contra explosiones en la parte de abajo y pulsos electromagnéticos suspensión reforzada tiradores de las puertas electrificados y un sistema de cortina de humo todo ello a todo ello se le tiene que agregar un sistema de visión nocturna térmica así como también un intercomunicador una máscara de máscara de gas y luces cegadoras para obstaculizar la velocidad de los posibles la visibilidad de los posibles atacantes como si como si fuera una guerra y para colmo la edición militar y también posee un kit de hipotermia y botiquines de primeros auxilios bueno esto fue lo que dijo esto fue lo que dijo el CEO de esta marca Ferris Resfani la visión de Hércules 6x6 era ofrecer un diseño nuevo para un SUV altamente diseñado resistente y todoterreno que fuera musculoso bien proporcionado y novedoso tan emocionante para los ojos como para conducir es difícil es fácil de conducir está listo para la producción y se puede disfrutar en el día a día bueno y los precios de esta camioneta Resfani Hércules 6x6 parten por los 225 mil dólares algo así como 223 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos chilenos